Poesía eres tú con Rodrigo de la Cadena. No dejes de seguirnos. Este domingo triste, pienso en ti dulcemente. Y mi vieja mentira de olvido ya no miente. La soledad. La soledad a veces es peor castigo. Pero, qué alegre todo, si estuvieras conmigo. Entonces, no querría mirar las nubes grises formando extraños mapas de imposibles países. Y el monótono ruido del agua no sería el motivo secreto de mi melancolía. Este domingo triste, nace de algo que es mío. Que quizás es tu ausencia y quizás es mi hastío. Mientras corren las aguas por la calle en declive y el corazón se muere de un ensueño que vive. La tarde, la tarde pide un poco de sol, como un mendigo. Y acaso hubiera sol, si estuvieras conmigo. Y tendría la tarde, fragantemente muda, el ingenuo impudor de una niña desnuda. Si estuvieras conmigo, amor, amor, que no volviste. Que alegre me sería, este domingo triste. Poema del domingo triste para los corazones rotos y abandonados.